Michael, desde Uruguay, ¿es necesario el bautismo en agua en la actualidad? Bueno, vuelvo a repetir, no hay nada absolutamente obligatorio bajo la ley de Cristo. El bautismo no es obligatorio, pero es un deber moral cristiano que debemos de cumplir. Porque si Cristo dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, es porque nosotros los pastores tenemos que enseñar que una persona que recibe a Cristo se bautiza, no lo vamos a obligar y si no vienes al bautizo no regresa a la iglesia. No podemos hacer eso, pero esa persona se está perdiendo bendiciones porque tenemos que obedecer, ¿verdad? O sea, es algo que debe nacer del corazón y cuando recordamos qué significa el bautismo y el significado verdadero espiritual que al meternos debajo del agua estamos muriendo con Cristo al sacarnos del agua estamos resucitando con Él, estamos simbolizando la muerte y resurrección de Cristo ante un grupo de testigos o de personas que nos rodean, dando a entender a toda esa gente que nos rodea porque regularmente es importante que sea público el bautismo, de que ya nos pusimos el uniforme de Cristo, que ya aceptamos a Cristo y que no nos avergonzamos de seguir a Jesucristo. Entonces, si sabemos que es importante el bautismo para representar públicamente, no hacerlo es como tener vergüenza de dar testimonio de que no somos cristianos. Hola, quería contarte algo, ¿sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.